de la ciudad de Nueva York. Una cita con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para abordar conferencia Hábitat 3 que se desarrollará en octubre en Quito. El jueves 14 de abril, el jefe de Estado ecuatoriano se trasladará a la ciudad del Vaticano para participar del evento académico sobre la encíclica Centésimo Año. Grabamos en todas partes, desde Manta a Guayaquil, en Quito, en el norte de Otavalo, tomamos un tren, estuvimos en barcos, vimos ballenas, nadamos entre tiburones en Galápagos y sin jaula. La mayoría de estadounidenses no saben ni siquiera dónde queda el Ecuador. Pueden haber escuchado sobre el país, pero no lo ubican. Es más, sólo el 37% de ellos tiene pasaporte. Cuando ven un programa como este, con el presidente guiándome, abriendo mis ojos y los de la audiencia, tal vez sigan sin saber dónde está, pero van a querer ir. Gracias.